LLEVO 40 AÑOS ESPERANDO ESTO Las armas se acabaron. Pues, protesto, señoría. ¡Se admite! Gracias. ¿Usted es el friki que compra trastos viejos? Has acertado en todo. Amigo, le ha tocado el gorro. ¿Qué es? La pregunta es... ¿Qué contiene? Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo. O sea, que te matas del susto. Podría producirse otra edad de hielo. Necesitamos la ayuda de todos. A trabajar. ¿Puedo ayudar en algo? ¡Melis con uniforme! ¡Anda! Si hay algo extraño... Si hay algo raro... ¿A quién van a llamar? Cazafantasmas. ¿Qué quieren? Somos los cazafantasmas. ¿Y te digo otra cosa? ¿Qué? Que me flipa cazarlos. Es que me flipa. ¡Atención! Criatura alta morana y cornuda a las doce. ¡Atención! Criatura alta morana. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.